hipoglucemia es el bajo nivel de azúcar en la sangre es una afección que ocurre cuando el azúcar en la sangre del cuerpo disminuye y es demasiado bajo el azúcar en la sangre por debajo de 70 miligramos por decilitro se considera bajo el azúcar sanguíneo a este nivel o por debajo puede ser dañino el término médico para el azúcar bajo en la sangre es hipoglucemia causas la insulina es una hormona producida por el páncreas es necesaria para movilizar la glucosa hasta las células donde se almacena o se usa para obtener energía sin la suficiente insulina la glucosa se acumula en la sangre en lugar de ir a las células esto lleva a que se presenten síntomas de diabetes el bajo nivel de azúcar en la sangre ocurre debido a cualquiera de los siguientes factores el azúcar es decir la glucosa del cuerpo se agota con demasiada rapidez la producción de glucosa en el cuerpo es muy baja y es liberada en el torrente sanguíneo con demasiada lentitud se libera demasiada insulina en el torrente sanguíneo estas son las los posibles factores el bajo nivel de azúcar en la sangre es común en personas con diabetes que están tomando insulina u otros medicamentos para controlar esta enfermedad sin embargo muchos otros medicamentos para la diabetes no causan un bajo nivel de azúcar el ejercicio también puede llevar a un bajo nivel de azúcar en la sangre en personas que toman insulina para tratar su diabetes los bebés que nacen de madres con diabetes pueden tener caídas drásticas del nivel de azúcar en la sangre justo después del nacimiento en personas que no tienen diabetes el bajo nivel de azúcar en la sangre puede ser causado por uno de los siguientes factores consumo de alcohol insulinova que es un raro tumor del páncreas que produce demasiada insulina falta o deficiencia de una hormona como cortisol hormona de crecimiento u hormona tiroidea falta o deficiencia de una de estas hormonas mencionadas insuficiencia cardíaca insuficiencia renal o hepática grave infección que afecta todo el cuerpo esto se conoce como sepsis o septicemia algunos tipos de cirugía para bajar de peso solamente cinco o más años después de la cirugía están asociadas a problemas de hipoglicemia medicamentos que no se utilizan para tratar la diabetes o por ejemplo ciertos antibióticos o medicamentos para el corazón síntomas los síntomas que usted puede tener cuando el azúcar en la sangre baja demasiado incluyen visión doble o borrosa latidos cardíacos rápidos o fuertes sentirse irritable o actuar agresivo sentirse nervioso dolor de cabeza hambre estremecimiento o temblores sudoración hormigueo o entumecimiento de la piel cansancio o debilidad sueño intranquilo pensamiento confuso en muchas personas con diabetes el bajo nivel de azúcar en la sangre ocurre cada vez con casi los mismos síntomas algunos síntomas como el hambre o la sudoración se presentan cuando el azúcar en la sangre es solo ligeramente bajo los síntomas más graves tales como pensamiento confuso o convulsiones se presentan cuando el azúcar en la sangre es mucho menor por lo menos de 40 miligramos o sea menos de 40 miligramos por decilitro incluso si no tiene síntomas el azúcar en su sangre podría ser muy bajo entonces se conoce como desconocimiento hipoglicémico es probable que no lo sepa hasta que se desmaye tenga convulsiones o entre en un estado de coma si tiene diabetes pregunte a su proveedor de atención médica si el uso continuo de un monitor y sensor de glucosa puede ayudar a detectar cuando su azúcar en la sangre está bajando demasiado y así ayudar a prevenir los síntomas si tiene diabetes llevar un buen control de sus niveles de azúcar puede ayudarle a evitar un nivel bajo de azúcar en la sangre hable con su proveedor si no está seguro de las causas y síntomas del nivel bajo de azúcar en la sangre pruebas y exámenes cuando su nivel de azúcar en la sangre es bajo la lectura será menor de 70 70 70 miligramos por decilitro en el glucómetro el proveedor puede pedirle que use un pequeño monitor que mida el azúcar en la sangre cada 5 minutos que esto es el sistema de monitorización continua de glucosa el dispositivo se usa con frecuencia de 3 a 7 días la información se descarga para averiguar si usted está teniendo periodos de niveles bajos de azúcar en la sangre que pasan desapercibidos si es hospitalizado es probable que extraigan muestras de sangre de sus venas para medir su nivel de azúcar en la sangre para hacer un diagnóstico preciso estos exámenes necesitan ser cuidadosamente programados en relación a los bajos niveles de azúcar en la sangre usualmente en nuestra práctica cuando sospechamos la presencia de hipoglicemia hacemos una prueba de tolerancia de glucosa de 3 horas en este caso estamos detectando los diagnósticos de hipoglicemia reactiva que usualmente es un estado que precede a la diabetes es lo más frecuentemente encontrado en los niños que no son diabéticos tratamiento el propósito del tratamiento es corregir el bajo nivel de azúcar en la sangre si tiene diabetes es probable que el proveedor le indique cómo tratar los niveles bajos de azúcar en la sangre el tratamiento puede incluir beber jugos, consumir alimentos, tomar tabletas, etc. de glucosa o es posible que le digan que se inyecte glucagón este es un medicamento que eleva el azúcar en la sangre si el bajo nivel de azúcar en la sangre es provocado por un insulinoma se recomendará realizar una cirugía para extirpar el tumor posibles complicaciones el bajo nivel de azúcar en la sangre en la sangre grave es una emergencia médica puede ocasionar crisis epilépticas y daño cerebral el bajo nivel de azúcar en la sangre es severo que provoca que usted quede inconsciente y se denomina shock insulínico o shock hipoglucémico incluso un episodio grave de este padecimiento puede presentar menos probabilidades de que usted tenga síntomas que permitan el reconocimiento de otro episodio de bajo nivel de azúcar en la sangre cuando contactar a un profesional médico si los signos iniciales de hipoglucemia no mejoran después de comer un bocadillo que contenga azúcar consiga a quien lo lleve a la sala de urgencias no conduzca usted misma llame al número de emergencia como el 911 consiga ayuda médica inmediata para una persona con diabetes o con hipoglucemia que pierde la lucidez mental y no se puede despertar usualmente a los pacientes pediátricos que detectamos hipoglucemia reactiva que se debe al descontrol inicial en sus etapas iniciales de los niveles de azúcar en la sangre es decir que el páncreas no está produciendo las cantidades de insulina que sean las proporcionadas a los niveles de azúcar que se producen en un momento dado en estos casos se conoce como hipoglucemia reactiva el tratamiento usualmente es tres comidas y tres meriendas de una dieta alta en fibra que no contenga azúcar refinada en ninguna forma como bizcochos helados o añadir azúcar o jugos o refrescos azucarados usualmente logramos controlar el estatus de la condición con este acercamiento es importante hacerlo para evitar el desarrollo de un estado de diabetes muchas gracias por su atención esperamos que continúe sintonizándonos en el canal youtube angmelsengis angmelsengis y 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